El actor mexicano expande sus horizontes Omar Chaparro incursiona a Netflix. Foto, Greti Images El actor y comediante Omar Chaparro conducirá la versión mexicana de la franquicia Nail Edit, que se estrenará el 8 de febrero próximo en la plataforma Netflix. Chaparro estará al frente del programa junto con la chef Ana Ruiz, juez principal y una de las diseñadoras de pasteles más importantes del país. E. Nail Edit Reposteros de Closet en México con un terrible historial intentan recrear obras maestras comestibles para ganar un premio de 200.000 pesos, será mitad competencia, mitad desastre. Nail Edit, México, es producida por Magical Elvis con Dan Kutforth, Jane Lipsitch, Alex Davis y Cassie Krillie como productores ejecutivos, se informó mediante El actor, Javier, 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 J